Continuar con nosotros, el próximo 8 y 23 de junio se realizarán dos movimientos sindicales por la molestia que existe ante algunas de las decisiones tomadas en la Caja Costalicense de Seguro Social y en el Ministerio de Educación Pública en torno al tema de pensiones. Para ampliar la información, hacemos contacto con el periodista Roger Espinosa. Adelante, Roger. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para los amigos televidentes de 13 en Noticias. Nosotros estamos ubicados acá con don Luis Chavarría de UNDECA para que nos comente acerca del movimiento que se está organizando, don Luis, para el próximo 8 de junio. Un movimiento que está agrupando a varias organizaciones sindicales y que por la cantidad de organizaciones que vemos, suponemos que va a ser un movimiento bastante grande. Luis, tal vez si nos comente acerca de eso. Bueno, sí. Primero que todo, creo que es importante por qué se da esto. Ha habido una nueva Presidenta Ejecutiva en la Caja, ha habido una intervención de la Junta Directiva en la Caja y una serie de problemas laborales y económicos que tiene esta institución que si han profundizado con esta intervención, no se han podido resolver porque no hay una mesa de diálogo ni negociación. Eso es lo primero. Dentro de esta situación, también complicada, está la implementación de la Ley de Empleo Público. Cada institución ya ha tomado sus decisiones. Por ejemplo, las universidades han considerado que son exclusivas y excluyentes, es decir, que no deben estar bajo el alero de Mideplan, el Poder Judicial, instituciones, ¿cómo se llama?, municipalidades, instituciones del Gobierno Central. Y resulta que en la Caja, 65 mil trabajadores de esta institución, ahorita no sabemos cuál va a ser la decisión, no de la Presidenta Ejecutiva, sino también de las organizaciones. Y de ahí que no ha habido espacio de diálogo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que si esto fuera así, y si quisiera imponer esta ley a lo interno de la Caja Costavicense, el Seguro Social, esta institución va a salir sumamente afectada. Porque los salarios que se han propuesto para los trabajadores de ingresos nuevos, a pesar de que sean profesionales, de cual parier índole, son salarios prácticamente precarios. Y no podemos pensar que un médico va a estudiar 10 o más años para ir a recibir un salario precario, o así sucesivamente. Así es que nosotros la demanda es que se nos recibiera, que nos sentáramos a negociar para ver cuál es el mecanismo que pudiéramos llegar a un acuerdo en que la Caja, y esto es nuestra demanda, quede exclusivos y excluyentes fuera de esta institución. Y que sea la institución autónoma la que nos sentemos a negociar todo lo que tiene que ver con el resto de la implementación de empleo público. Muchísimas gracias, don Luis. Ya ustedes pudieron escuchar, este es el movimiento que se va a realizar el próximo 8 de junio. Sin embargo, también hay otro movimiento de parte del Magisterio, que sería el 23 de junio. Pero lo vamos a dejar también con unas impresiones de los organizadores de este otro movimiento también. Es una situación que ya es inaguantable. La ruta de la educación ha sido una ruta que ha sido de tropiezos. Tenemos una serie de problemas que definitivamente no la podemos aguantar. Ya hemos dado un año de tiempo para que se defina qué es lo que se quiere en educación y venimos con solo improvisaciones y esto tiene mal al Magisterio. Pero además, no podemos nosotros permitir más que el presupuesto de la educación se siga reduciendo. Si la problemática que se presenta hoy después de la pandemia y todo el retroceso que se ha dado, no hemos podido nivelar a los compañeros, a los estudiantes, porque no ha existido toda una planificación clara. Muy bien, ya para ir finalizando, ya ustedes pudieron escuchar, los sindicatos del sector salud están organizando este movimiento para el próximo jueves 8 de junio. Así que todavía están en esa parte de organización de ver si se concentrarán en un sitio o si estarán en los diferentes centros médicos de nuestro país. Y bueno, los señores del Magisterio también estarán saliendo a manifestarse el próximo 23. Así que por lo pronto esta es la información que tenemos. Esto fue un reporte de Rejo de Espinoza Mendieta para 13 Noticias.